La mano de obra y la maquinaria es local, cuando necesitan traer, digamos, personas de otras localidades. Sí, sí, toda la mano de obra tratamos de que sea mano local, así que hemos trabajado un parte con la comuna y parte con gente que se dedica al trabajo de hormigón, así que bueno, lo bueno de esto es que bueno, hay como 6, 7 personas que están trabajando y que son de la localidad, que es un poco el objetivo darle mano de obra a la gente local. Así que bueno, venimos bien con esto y seguimos también haciendo obras dentro del predio del polideportivo, estamos ahí haciendo las playas para poner bancos y mesas nuevos, para terminar de redondear lo que nos espera en esta época, así que yo creo que esta semana ya terminamos de colocar los últimos bancos y mesas para reforzar un poco lo que ya tenemos, un poco de más comodidades para la gente, estamos terminando de pintar también el predio, así que bueno, de a poquito terminando de acomodar en lo urgente, en un año muy complicado, un año que lo económico nos ha sido bastante duro, nos han pegado varios golpes desde la parte de algunos fondos, así que bueno, más allá que también lo involucra la comunidad porque la economía del país no nos ayuda, así que bueno, tratamos de aportar y abordar cosas que le sirvan al conjunto, hemos puesto la pileta en marcha con un enorme sacrificio donde hemos puesto valores muy bajos para que puedan acceder la familia de nuestro pueblo, así que bueno, la idea es que esto funcione y no que se genere recursos, sino que funcione y que venga a disfrutar, ya que es un predio donde los meses estivales continuamente está lleno con los chicos, así que lo que nos pone feliz es que están todas las familias y los niños dentro del predio, en un lugar que por lo menos sabemos que pueden hacer alguna actividad física, disfrutar de la pileta y no de los espacios públicos que tenemos ahí. Le contamos a la gente que la comuna está frente al polideportivo, que estamos en el primer piso haciendo la entrevista y de aquí se ve el polideportivo, lo vemos impecable, lo vemos bellísimo y esto que usted mencionaba, Ríos, de que no fue un año fácil, de que para las comunas chicas es más difícil aún porque los recursos son mucho menores, hay que priorizar obras, tal vez obviamente hay muchos proyectos, pero uno dice, bueno, pequeños detalles como invertir en que el predio esté en condiciones, a lo mejor no es una gran obra, pero sí son detalles que le permiten a la gente pasar el verano, a los chicos venir a la pileta, obviamente que uno quisiera hacer más, pero bueno, los recursos se tratan de invertir en lo mejor posible, obviamente brindar esto que recién mencionaba, la comodidad a la localidad, a los chicos que uno dice, a lo mejor no son obras grandes, pero mantener todo el predio y el natatorio tampoco son cifras muy módicas, es una inversión también grande de dinero. No, totalmente, nosotros tratamos de que todo el año estemos poniendo en valor a ese sector, sabemos que mucha de nuestra gente de la localidad no tiene posibilidad tampoco de poder ir de vacaciones, entonces es un lugar donde lo pueden aprovechar, lo que uno ve a veces que también de otras localidades se acerca, así que digo, es una linda vidriera para mi localidad, nosotros tratamos de tener todas las condiciones dadas para que en primer lugar lo disfrute la gente de la localidad, que está todo el día o todo el año trabajando y no tiene la posibilidad de acceder a algunas vacaciones, entonces tener un lugar para poder disfrutar. Y aquellos que también se quieren acercar a la localidad, tener un complejo con todas las comodidades que se les brindan y también pasar un lindo momento. Así que bueno, no solamente pensamos en este caso personalmente en la localidad, sino también en la localidad vecina, que bueno, que gracias a Dios hay un buen clima, que siempre tenemos una buena relación con todos, así que bueno, la idea es de seguir reforzando. Y como vos decías, sí, hay que ir viendo en esta época qué obras priorizar, porque bueno, hoy los recursos son muy pocos, todavía no podemos contar con empresas que son los recursos genuinos que podríamos nosotros encarar obras, que hoy por hoy hay pequeños emprendimientos muy personales, estamos con el predio del área industrial, salió a licitación los pliegos, los pliegos están a la venta, se cierran ahora el 4 de enero, donde bueno, ya vamos a tener las ofertas y ya vamos a ver en pocos días más quién van a ser los que van a llevar a cabo la parte vial dentro del predio. Así que bueno, es una fuerte puesta para que se pueda erradicar en empresas, que eso es hoy por hoy lo que nosotros venimos planificando, lo que nos moviliza, abrimos un pliego con una licitación de 3 millones de pesos de base, así que digo, es una inversión importante que nos ha hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe, nosotros queremos ejecutar la máxima obra vial adentro del predio para tener mejores comodidades para aquellas empresas que se quieran erradicar, saber de qué estamos contando. Así que digo, no es menor, son cosas que venimos gestionando, que venimos trabajando y gracias a Dios, bueno, despacio pero sin pausa se viene llevando adelante. Así que bueno, habrá que seguir trabajando como este año que pasó, el que viene con mucha más energía, es un año electoral donde hay que seguir apostando a esto, digo, a veces uno trabaja todo el año pero a veces se ve los últimos meses, digo, la idea es seguir trabajando para que la gente siga creyendo en este grupo de trabajo que bueno, que hace 9 años que venimos al frente y que hemos demostrado que realmente se pueden hacer cosas, donde hemos marcado una línea de trabajo y gracias a Dios se pueden ver los frutos. Pero bueno, seguimos apostando hoy por hoy a lo que creemos que va a ser el despegue de San Jerónimo de Sauce, el área industrial donde poder erradicar industria que sería el fuerte de poder tener alguna industria para que dé mano de obra local. ¡Gracias!